¡Hola, Zeke! ¡Hola, Zeke! ¿Qué estamos haciendo, Zeke? ¿Estamos en busca de animales? ¡De animales! ¡De amos! ¡Oh! Pero, ¿qué está pasando aquí, Zeke? Tenemos que encontrarlos. Creo que esto no va a ser fácil. ¡Wow! ¡Una estrella de mar, Zeke! ¡Oh, no! ¡Vamos a limpiarla! ¡Miren! Vamos a ver qué encontramos. ¡Ayúdenos, amiguitos! ¡Un pescado, Zeke! ¡Miren! ¡Es un pescado! ¡Oh! ¡Fue salvado! ¿Qué encontramos? Veamos, ¿qué encontramos, Zeke? ¡Una vaca! ¡Vaca! ¡Oh! ¡Miren, Zeke! ¡Tiene que limpiarla! ¡Wow! ¡Ya! ¡Miren! ¡Una vaca! ¡Miren! ¡Miren! ¿Qué encontró Zeke? ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren, amiguitos! ¡Hemos logrado rescatar a una Shira! ¡Veamos! ¿Qué hay aquí? ¿Ustedes saben lo que hay aquí, amiguitos? ¡Es un cangrejo! ¡Miren! ¡Miren! Miren, encontró pescado, tiene color azul, blanco y negro también. ¿Qué hay aquí? ¡Es una camioneta! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Miren! ¡Una camioneta, pero todavía está muy sucia! ¡Vamos, Zeke! ¡Vamos! ¡Sigamos rescatando más animales! ¡Miren! ¡Encontramos otro Nimo! ¡Pero hay que limpiarlo, Zeke! ¡Vamos!